¡Oh! ¡Oh! ¡Buenos días! Ya nos vamos. Ayer me pité con ella. Hola. Ayer aproveché que mi costal estaba vacío. A ver, espera. Ayer aproveché que mi... El nuevo costal donde me estoy quedando, me estoy quedando en un cuarto de cuatro camas, estaba vacío, solo estoy yo ahorita. Miren, les presento mi nuevo cuarto. Esa va a ser mi cama. Y tengo la suerte de que el cuarto está todo vacío. Y tiene hermana aquí adentro. Así es que... Está bien. Además, el del frontest, el del recepción, habla español porque es de Guatemala. Es coreano, pero de Guatemala. Ya saben. Voy a quitarme mis zapatos, pero bueno. Ya me voy a ir de todas formas. Miren, cada quien tiene su ropa. Me aproveché y me di una repintadita del morado que ya estaba muy... muy chafita, muy descolorado. Y también hice mi... mi lavandería. Hice mi... lavé mi ropa. Hice mi lavandería del show. Y ahorita... pensé que no hacía tanto frío. Y solo me traje esta chavarrita. Pero sí hace algo frío. Bueno pues... vamos a... les voy a enseñar la gorra que les quiero comprar. ¡Ay señor! Es un hijo tan lento. terriblemente lento. Miren, ayer vi esta gorra y la quiero. así de negro. Así de negro. Vamos a ver. Música Ahorita pues... me acordé que está aquí cerca uno de los... de los templos y decidí... irme a dar una vueltacita también para que vean un poquito del templo. Es mucho más chiquito que el templo de Coreza donde... casi siempre los... los invitan a ir conmigo. Pero está bonito. Se llama... Yogyesa. Y está aquí... cerca de... no lo mismo. De Yongno. De... Yongno... Sí. Cerca de Yongno. Se me está acabando la batería. Pide días que no cargan la cámara. Entonces... trago mi cargador. Así es que voy a ir al templo... los palos que me alcanzan... y luego... yo creo que uniré un caje... y me voy a cargar la cámara. Miren, ya llegamos al templo. Y esta es la entrada. que... usualmente... pues a estos seres se les pide como... permiso para entrar a los templos. Bueno, digo seres pero... porque no estoy segura pero pueden ser dioses y así. Aquí está la explicación por si alguien me interesa. Miren, aquí está la explicación en inglés. Son los cuatro... eh... guardianes del reino del señor. Bueno, este... el amarillo se supone que es para... desear... eh... fulfillment... que es... en español... como... ah... que será... como estar contento con... con lo que tienes... ay... lo voy a buscar. El segundo, el rosa, es para la longevidad. El azul es para la felicidad. Y el... otro rosita... es para la sabiduría. Para quien le interese hacer una estadía en un templo, en este templo lo pueden hacer. Y aquí tienen toda la información. O sea, ustedes pueden venir directo a este templo y aquí tienen centro de información para extranjeros. Y ahí enfrente en ese edificio gris también. Entonces, si les interesa, pueden venir aquí. Y... eh... hacer su estadía del templo. Yo la verdad es que me parece que es algo muy duro de hacer. Ejeje... y por eso nunca lo he hecho. Pero hay gente que... es algo que dice, yo quiero hacerlo cuando vaya a Corea. Y lo hacen y está muy bien. ¡Gracias! Estas flores y las velas, los costalitos de arroz y el agua son ofrendas que, bueno, la gente deja aquí. Y usualmente son cosas que compras aquí dentro del templo. ¡Gracias! 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 Yo creo que a esas personas que abrieron la botella la abrieron como para que no la usaran otra vez. ¡Gracias! 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 Voy a comer aquí, miren La señora Escojiste lo más porque se ve bonito y porque no hay gente y no quería que hubiera mucho vino El bibimbap pues ya saben que es arroz que va con muchas bebidas Y también tienen como pueritos y chiquitas con mollo en chile Oigan, esto huele increíblemente deliciosa Así, miren Bueno, la pasta de chile aquí está para que lo mezclen Y acá abajo está el arroz y todas las verduras Y aquí abajo tiene más verduras Kimchi Y se ve súper rico Y voy a probar esta sopita He hecho sopita, se llama renchango Y se hace como pasta de soya Y tiene pues verduritas y eso es todo Y de hecho le pusieron un poquito de sopa al arroz Como para que al bibimbap, como para que no esté tan seco Y ya, voy a comer porque se ve muy rico Aprovecho NIRS Ya terminé, me lo terminé todo Estaba increíblemente deliciosa El señor que se sentó después de mí Terminó primero que yo ¿Cómo es posible? Se lo absorbió Muy bien señora, lo hizo usted muy bien Gracias Miren, estos son las patitas de pollo Y también tiene cueritos de... Y cuestan 10 dólares Se ve muy bueno, pero estoy llena ya Vámonos ya Bye Ya salí de comer Y... Se está poniendo muy frío No sé ni qué hora es Yo creo que... Me voy a ir al... Hostal Son las 6 Y... Es que mi error fue que yo vi que había sol Y que no estábamos tan frío Pero... Pero si está frío Entonces... Me salí con una chamarrita muy ligera Entonces me voy a regresar Y... Yo creo que voy a ponerme a editar Y eso es todo Yo creo que me voy a... Me voy a despedir Aparte de que traigo lentes oscuros Y ya se está yendo el sol Pero es que... Mi cara con lentes De contacto grises No es algo que me emocionaba mucho Entonces me los puse de regreso Dice que aquí hay un autobús Pero no sé si pasó Bueno, vamos a esperar tantito Ahorita veo en la aplicación Y si no, ya... Ya me voy Este... Gracias por acompañarme otra vez Creo que no les conté Pero una amiga me hizo bajar esta aplicación Que... Te da como puntos Por cada paso que haces O algo así Te picas aquí Y te da los puntos Y pues... Así Después los puntos los puedes canjear Por premios Como cafés y esas cosas Ya saben como son los que ven Muy chistosos Ahí en el autobús De ventanas sucias Miren, están cocinando Saben que si quiero un helado No sé por qué Siempre se me antojan los helados Aunque es invierno Voy a entrar a un supercito de aquí A ver qué hay Y ya me voy a los helados Entonces Me despido de ustedes aquí Y... Nos vemos en el siguiente vlog O video de cocina O video temático O lo que sea No olviden que pueden seguirme En Twitter Facebook Instagram Y por aquí Les voy a dar aquí Las redes sociales Y también acuérdense De darle y suscribir Si no lo han hecho Y si les gustaría ver más videos De la vida en general No solo de Corea Porque bueno Ya me quedan dos semanas Aquí en Corea Y también denme click en la campanita Para que les lleguen las notificaciones Y nos vemos en el siguiente video Bye 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 Hey Corea What am I? You already know how we look What's your name? What's your name? My name is Gisela Hello How you live? Porcella Gisela Gisela Oh, marry me Just because of YouTube Just because of YouTube? Yes I'm not that famous 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 I'm that famous I'm not that famous ¡Gracias!